El resumen de la ronda final del Lexus Panamá Classic en Buenaventura Golf Club Riohato Panamá Segundo evento de la temporada 2016 del PGA Tour Latinoamérica Y el resumen empieza en el hoyo número 15 con Toterisa Beleta de Colombia Su tercer tiro en este par 4 y que viento que tiene Él ha tenido 4 vértices en su día, un águila en el 6 y 2 bovis Acá sea una muy buena oportunidad de par el colombiano Oportunidad la cual él aprovecharía, terminaría su ronda 4 bajo par 8 bajo par por el torneo, empatado por el cuarto lugar En el número 16 encontramos al argentino Augusto Núñez Con una oportunidad de águila Este la deja un poquitico a la derecha Pero sea una oportunidad para su séptimo verde del día Él tuvo 2 bovis, acá él lo tomaría, terminaría 5 bajo par La ronda 8 bajo par, empatado por el cuarto lugar Por el torneo Sebastián McLean en el hoyo número 9 Su tercer tiro en este par 5 Él tuvo una ronda colorida Con 5 perdis, 3 bovis Este sería uno de ellos Él terminaría 9 bajo par Y en el tercer lugar es solitario por el torneo El hoyo número 16, Puma Domínguez de Argentina Su tercer tiro en el par 5 Impedido por el árbol Un lindo tiro bajo El cual logra llegar y darse una buena oportunidad de Verdi Este sería su quinto Y último Verdi del día El argentino quien estaba en contienda Todo el día Que Verdi Él terminaría el torneo 11 bajo par Y solo en solitario Siguiendo a quien? En el tercero de hoy lo encontramos El norteamericano Derek Rende Su segundo tiro en el par 4 Se deja una buena oportunidad de Verdi El estadounidense Verdi el cual Se llevaría Esto lo llevaría a 10 bajo par Él tendría un Verdi en el 6 Y lo encontramos ahora en el 12 Con una oportunidad de Águila Oportunidad que se le escaparía a la izquierda Pero se da una oportunidad de Verdi Derek Rende con su Verdi acá Él tendría otro vez el Verdi en el 13 Boggini en el 15 Y en el 18 Con un tiro de ventaja Su tercer tiro en el par 4 Se da una posibilidad de par Par la cual tiene que invocar Para hacerse campeón del Lexus Panama Classic Derek Rende buscando su primera victoria Del PGA Tour Latinoamérica Y ahí está Se la llevaría Él es el campeón del Lexus Panama Classic Segundo evento de la temporada 2016 Del PGA Tour Latinoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!